Hola chaninuno de FIFA 20 y hoy con ustedes en pantalla estamos aquí porque quiero traeros la solución más barata del SBC de TOTS asegurado de la L-Device o la CSL, la liga china Así que nada, antes de empezar deciros que tenéis por aquí en la tarjetita el vídeo con la solución más barata al SBC de TOTS asegurado de la serie A En el que me ha tocado un jugador de más de un millón y medio de monedas, me ha tocado Lautaro Martínez TOTS, así que nada, lo tenéis por ahí Y también deciros que estoy haciendo el sorteo de FIFA Points, así que si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscrito al canal con la beta activada Seguidme en Twitch que lo tenéis en la descripción, hago por ahí directo diario también y compartir el sorteo con algún amigo, primo, vecino, quien sea que también participe Así que nada, dicho esto, vamos ya con la solución más barata del SBC, también deciros que estoy haciendo más de 5 vídeos de FIFA con todas las noticias, filtraciones, SBC, solución barata, desafíos semanales Forma rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas, así que si queréis estar atentos de todas las noticias de FIFA al instante Suscribiros al canal con la beta activada porque estoy siendo el primero en YouTube en traerlo, ¿vale? Todos, soy el primero en YouTube en traerlo, así que ganaréis muchas monedas con los tradeos, ahorraréis monedas con los desafíos, con los SBCs Y también, pues estaréis atentos de todos los primeros, así que suscribiros al canal con la beta activada, además de que me apoyéis un montón Porque estamos muy cerca de los 5.000 suscriptores Dicho esto, vamos ya con el SBC que nos da un touch asegurado de la R-Device o de la liga china, de la CSL El R-Device nos interesa, obviamente, a algunos de los jugadores del Ajax, un PROMES también, que es muy bueno Pero en la otra liga, la CSL nos interesa sobre todo Paulinho, ¿vale? Así que voy a ir poniendo por aquí los jugadores para que veáis cuáles son Y también deciros que si queréis que os salga más barato todavía el SBC, esperad hacerlo mañana por la mañana con las recompensas de FUT Champions Y hacerlo en compra ya o en sniping, ¿vale? Que es la forma rápida de conseguirlo, la forma rápida no, pero sí que es la más barata, así que si tenéis poquitas monedas Y queréis hacerlo, pero no queréis gastar muchas, pues simplemente eso, hacerlo mañana por la mañana, que es como sale la recompensa de FUT Champions Y hacerlo en compra ya, sniping o empuja, ¿vale? Es muy sencillo, lo sacáis más barato, aunque ya os digo yo que este SBC es ya bastante, bastante barato Así que nada, vamos a seguir poniendo los jugadores, por ahora hemos puesto a Silesen, a Onana, que es el jugador que siempre pongo Lenglet, Savage y Ever Vanega Ahora hemos puesto también a Tadic, que nos da por ahí un rico linverde con ese Onana Por aquí vamos con Frenkie de Jon, ¿vale? Su carta normal, que es esta En el otro MC encontramos a William Carballo, por aquí Su carta normal también, 83 de media del Betis, que nos va a dar linverde ahora después con Borja Iglesias, que ponemos en el delantero Por aquí encontramos a un jugador que tendréis bastantes de su versión trasfondo, ¿vale? Así que bueno, Yannick Carrasco, su carta del Atlético de Madrid, ¿vale? Que me he confundido, tenéis que poner la del Atlético de Madrid, obviamente, por aquí En el delantero centro encontramos a Borja Iglesias, que nos va a dar linverde con ese William Carballo, ¿vale? Por aquí lo tenemos, Borja Iglesias Y por último, de su misma media encontramos al jugador del Real Madrid, que nos va a dar linverde con los dos jugadores Bueno, linverde no, linverde no, linverde con los dos jugadores Encontramos a Luka Jovic, ¿vale? Por aquí Luka Jovic, sería el último jugador Y nada, estas serán las versiones más baratas, como veis aquí abajo todo completado Química 75 de los 77, valor 584 está justa Así que nada, el precio total sería de 53.000 monedas en Play, 54.000 en Xbox One y 56.000 en PC Y si lo hacéis mañana, como he dicho, más barato Así que nada, hasta aquí el vídeo Decidme en los comentarios lo que os ha tocado, ¿vale? Que me interesa bastante También, si tenéis cualquier duda, preguntadme por ahí Y nada, chicos, también podéis hablarme en Twitter e Instagram Y respondo todas las dudas Hablarme en Twitter e Instagram si queréis que os haga la recompensa de Food Champions Para el vídeo de mañana Así que hasta aquí el vídeo No os olvidéis de participar del solteo Espero os haya encantado Dejadme en Twitter, suscribiros Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!